¿Tan temprano? ¿Tienes parados? Por nosotras. Al fin juntas. ¿Al fin? ¿Nerviosa? Aterrada. Hace que no ruede una película... Tres años. Hace tres años que no trabajas. Mira, cuando he llegado esta mañana al plató y he visto al equipo corriendo de un lado para otro, construyendo decorados el olor a serrín, el café... ¿No te parece mágico lo que hacemos? Vale, déjate de rollos. Yo no te caigo bien y tú a mí tampoco, pero necesitamos que esta película funcione. Las dos. Así que lo único que te pido es que des lo mejor de ti. Inténtalo. Porque cuando eres buena... Joder... Eres buena. Lo dices en serio. Ay, por favor, no llores. Sí... Lo creo de verdad. Siempre lo he pensado. Ah, otra cosa. Quítate ese relleno. ¿Perdona? Y no te pases con el pintalabios. Tu personaje es una mujer amargada que no ha visto el sol en 20 años. Por favor. Espera un momento. Toda esta producción no es más que un montaje para poder humillarme, ¿verdad? ¿Pero qué estás diciendo? Yo nunca haría eso. ¡Mentira! Eres una puta mentirosa. En Madrid me pediste que estuviéramos unidas en este proyecto. Pero veo que no tienes ninguna intención de hacerlo. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Que soy una imbécil por firmar esta película! ¡Que soy una estúpida por creer que podía confiar en ti! Es que quiero que brilles. Yo solo estoy intentando ayudarte a conseguirlo. Con que me estabas ayudando tú a mí. Porque tienes más talento que yo. No necesito tu ayuda. Siempre te han sobrevalorado. Y eso explica mis cinco nominaciones a los Goya. Mira, la academia no te recompensa por tu talento. La academia te recompensa porque ven lo mucho que te esfuerzas. No ven un personaje. Ven la actuación. Por eso a ti no te ven debajo de esa montaña de maquillaje. Mira, deja que te dé un consejo. Cuando una no se ve lo suficientemente atractiva, la solución no es afearse todavía más. Yo soy una actriz de método. No tengo nada más que hablar contigo. Me voy del plató. ¡Espera! ¿Qué se siente al ser la mujer más guapa del mundo? Fue maravilloso. Lo más grande que te puedas imaginar, pero nunca es suficiente. Y en tu caso. ¿Qué se siente al ser la mujer con más talento del mundo? Muy bien. Pero nunca es suficiente. Muy bien. Pero nunca es suficiente. Gracias. Lo más grande que te cuida brin al ganas ... No hay una mujer más guapa del mundo. ¡No hay otra mujer más guapa del mundo! Tan solo el hombre más guapa del mundo. Gracias por ver el video